Con un impacto de bala en la cabeza ha fallado el cadáver de Cristian Martínez Montes en la vereda La Curva, jurisdicción del municipio de San Martín, al sur del Cesar. Funcionarios del CTI de la Fiscalía adelantan la investigación del crimen que al parecer ocurrió durante la madrugada del martes en esa población. La víctima de 24 años era oriunda de la vereda La Curva, donde también residía y de acuerdo a las indagaciones de las autoridades, el cuerpo fue hallado la mañana del martes y el homicidio estaría relacionado a retaliaciones.